¿Qué están escuchando? Ya estamos navideños Parise cabrón ¿Cómo le haces para tenerlo así? Acá no me acuerdo En configuración La gente está viendo tu desmadrito ahí atrás Ay, Joran Es tu maleta ¿Me puedes ayudar? No, no se preocupa ¿Qué gana se molesta? Yo tan guapa que me veo siempre en mis fotos Me vienes a arruinar Oigan ¿Pero por qué aquí, Luis Alejandro? ¿Por qué aquí? A ver, ¿qué quieres hacer? Déjenme la ayuda aquí El departamento es muy grande Ahí está ¿Me cuenta? Pones nombre de usuario con traseña Oigan Es que ya van a subir otra vez el video a YouTube Ven que no lo cancelaron Pues ya se la pelaron Ya lo van a volver a subir El encargado de todo esto Se llama Alan Martínez Ese güey es el culpable de todo No, no es cierto Ese es mi brother El que me está ayudando con todo Bien cabrón Súper, súper cabrón Y Los estoy invitando A que usen el hashtag Ponte pa' mí En Por ejemplo Por ejemplo Ponte pa' mí En mi cama En mi cama En tu esquina No, por ejemplo Yo te diría Ponte pa' mí en Es Ponte pa' mí en ¿Dónde? Por ejemplo Ponte pa' mí en la cocina Ponte pa' mí en la cama de tu mamá Ponte pa' mí En Arriba de Yahweh Ponte pa' mí en las nalgas Ponte pa' mí en Pero el chiste es que pongan un lugar así como Más hot ¿Saben? Como A ver, pongan un ejemplo Qué piba más de celebrada Como por ejemplo Ponte pa' mí En el elevador Ándale Ponte pa' mí en el jacuzzi Yo le puse a Manny Pero ya, solo estoy metiche de ahí Ponte pa' mí en el jacuzzi Ponte pa' mí en una nalga de Manny No, no están entendiendo Es Hashtag Ponte pa' mí en Todo junto, todo junto Ponte pa' mí en Y ya pone en dónde Exacto Como lo hizo Pisces Ponte pa' mí en tu cama Me pongo Ponte pa' mí en la sala Exacto, Dianita Yo tengo una duda ¿Y a los mejores qué? O sea A los más padres A los más hot A los más idiáticos Así que, ¿qué premio nos das? ¿Cuál es la recompensa? Va Yo digo A ver Yo digo Que los que pongan así Las dos personas que pongan Algo así Lo más cabrón Yo voy a decidir Voy a buscar los Los Así Escrito Lo que pongan en Instagram En Perdón Lo que A ver otro esto Lo que pongan en Twitter Así de ponte pa' mí en Pero todo junto Y sea un Lugar que a mí me parezca chingón Que yo diga Rifó este güey O esta vieja Perdón Esta niña O este O este chico Qué grosero ¿Qué hacemos? ¿Qué les doy? Ay Es tú Es tú Es tú Es que les quiero llamar Es que yo quiero hablar por teléfono A ver Es que ya güey les quiere llamar por teléfono Pero yo le digo De qué chingados A mí Si yo fuera tu fan Diría Ni que me importa que me llame por teléfono Tú eres mi fan Y a ti te habló diario Por eso no lo harías Sí, pero O sea, algo que sea como en redes O sea, que se vea o así No, a mí no me importa que se vea en redes Con que ellos sepan que los quiero ya ¿Eso qué? Estaría bien que hiciéramos una llamada Con el que gane o no No, yo le dije que hiciera un Bueno, ya Ya no lo voy a No, a ver, ¿qué hago? Ay, no No, tú Yo la acabé ¿Qué hago? Ve, ve Abel dice que sí Que sí está bien Ivana también dice que está de padre Ay, no inventen Ay, no inventen Ay, qué tipo que te hablo siempre Ve Llamada No le des bolamane Llámenos No O sea, que les hago Eso está verga Ay, ya No, o sea, que les hago un video De que O sea, no sé Algo padre O sea, donde salgan ustedes Es una llamada que ¿Cómo van a salir ellos? No, o sea, siquiera No ve ¿Ves? Llamada Me está Pues solo fue una idea Eso me pasa por metiche No, mi amor Diles por qué No Y de castigo Que manela Contigo Ah, bien vivo Mira, hay un héroe En el yate Ponte para mí En la cama De mis padres Eso está locochón Ponte para mí En mi boca Te llamaría ahora mismo Ponte para mí En mi cumple Los amo Adivinó ¿Cómo qué? Oye, man Nos puede estar viendo Mi mamá Mi mamá me sigue a todos lados A mi mamá también Tu mamá no tiene periscope Ojalá que tu mamá no esté bien Mi mamá sí No, mi mamá sí tiene periscope ¿Por qué me sigue? ¡Uh! ¿Qué? Le voy a llamar a Pisces Ponte para mí en tu cocina Comiendo gomitas Yo soy una gomita Gigante Oigan ¿Me quedo aquí platicado con ustedes O subo el video? ¿Qué hago? ¿Qué platique? Ay, sí A ver Tú porque tienes El 2016 Yish Miren de los poquitos Que lo tiene Saludos Alex Alexis Trash ¿Me quedo Daphne? Ay, dice Citlaly Que les pases tu snap Les he dicho Como diez mil veces Que no usas snap No tengo snap Mi snap Le caga No le gusta Mi snap es su snap Mi snap es su O sea Cuando subimos snap Es nuestro snap Es el snap de los dos Ajá Solo A ver Espero que estén grabando esto Para que no se tengan que volver a repetir Para futuras ocasiones Ajá Para que no me estén diciendo Snap Mi snap es su Me voy de nuevo Porque este no es mi periscope Es a París Y le voy a llamar Pero ya, eh Conches llamaditas Ya no me están gustando Oh Jura Jura vieja ¿Le quieres llamar? Se broma Lleva mi amor Uy Esta vieja sí está bien Le voy a llamar Nada más Aunque no haya puesto nada No es cierto Mi amor Ven No es cierto Ay, mané Me aventó una puta chancla Ponte pa' mí En el carro De mi chico Sin el obvio Oh Te van a matar Y a ti te voy a llamar Saludos desde Acapulco Los amo Saludos Vere Bogota Que si mal y celosa No, como creen Ya me dio un chanclazo Y ya se fue Saludos José Luis Supongo que es José Luis Saludos desde Colombia Saludos A Dara Reb No, no No te regañé Obviamente No te regañé Mario Abrazote Bro Diego Ándale En la casa de las suegras Esta perro Ponte pa' mí en Argentina ¿Quién es más celoso? Tú, mané Mil veces Un millón Pero un millón En el diacusis con espuma Qué bien Recuerden usar el hashtag Ponte pa' mí en Pero junto Ponte pa' mí en Ponte pa' mí en Este Exactamente Ponte pa' mí en Brasil Vero Te mando un besito Saludos a Crix ¿Cómo tú te llamas? Yo me llamo Me dicen Yawi Mis amigos Y me llamo Alejandro Este Este En la cama con mi marido Ajá, perro Soy de Tangamana Oye, amor Este ¿Vamos a ir a tu casa? Es mi vecina ¿Quién? Tú Ay Man, es cierto Ella ya vive aquí ¿Verdad? Chiqui Pero vamos a ir hoy a nuestro otro cuarto Este cuarto es el cuarto Vean El rojo El ratón sea el floreado ¿Sí o no? Ya ¿Por qué si te ves tan guapa? Déjalo en el cielo No ¿Cuándo pa' la boda? Ponte pa' mí en mi casa Brothers Voy a subir ¿Qué? Ponte pa' mí Ya sé que aquí Agua de Obrador Lo hace Ponte pa' mí ¿Cuál? Ponte pa' mí En Mi boda Ya ¿Por qué me pijas? Es que ¿Qué creen? Que Mane piensa que a mí no me duelen los golpes No sé qué piensas Oigan Ponte pa' mí Ya le mandé whats Y dice Que me da las llaves de su carro ¿Verdad, cabrón? Ponte pa' mí En mi restaurante de sushi verga Abel Sí, ese Hola Yo Le voy a tener que llamar a Abel Bueno Brothers Este Nada Blady Obviamente no dejo que nadie critique a Mane Están pendejos Este ¿Qué pedo, bro? ¿Cómo te fue? Bien Bien ¿No metiste el carro o no? No Nada Ah Vamos a ir ahorita a casa de Mane Oigan Oigan Este Voy a subir rápido el video a YouTube Chequenlo, comentenlo Y difúmenlo, please Les mando un besito Los amo Y gracias Les repito que estamos en el lugar número Creo, bueno En la tarde estamos en el lugar número 16 del top 100 Espero que estén más arriba ahorita Les mando un beso Espero que les guste Disfrútenlo Les mando un beso Bye Gracias 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 Gracias